Este domingo con todos los amigos nos vamos para el campo a comer la barbacoa y nos reivimos con un montón de gente, hacemos nuestro ambiente y una linda barbacoa. Nos llevamos muchas cosas, las bebidas, las gaseosas, las salsitas, las costillas, buena carne, la parrilla, el carbón y el chuletón. La barbacoa, la barbacoa, como me gusta la barbequeú, la barbacoa, la barbacoa, como me gusta la barbequeú. Me da a mi que a ese no le veremos por aquí el día de las barbacoas. No lo veo yo doblando más de una vez el espinazo. No, 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 no.